Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos para este próximo domingo 3 de septiembre se va a disputar el Gran Premio de Italia de la temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos se va a hacer donde ha sido la mayoría de las veces en el circuito de Monza Precisamente en la región Lombardía, Milán y bueno Y además quiero decirles que para esta competencia vuelvo a apostar por el piloto nelandés, el bicampeón mundial Max Verstappen Que ya está a punto de llegar a su tercer campeonato mundial Y espero que lo gane precisamente en este mismo Gran Premio en Italia O si no, podría ser en el siguiente en Singapur Así que le deseo mucha suerte a Verstappen para que siga luchando por su tercer título Y al mismo tiempo también le deseo suerte al español Oriundo Asturias Fernando Alonso Para que por fin obtenga su anhelada victoria número 33 Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao